Time rolls on, the past has flown away They say that you can't ever get it back You've been gone a thousand days A thousand days, but it still hurts so bad Aún me duele el corazón como huesos en la niebla Aún pregunto a mi razón si no era cosa de ella Estoy llorando, pero nada va a cambiar Ya se hizo tarde, rolling back, I need to get high Ojeras y música es todo lo que hay Excuse me while I kiss the sky Pero mañana busqué mis princesas, me salieron ranas Salí de la cama, esquive balas, crucé mil miradas Y palabras, me partí la cara y al final bye bye Si te he visto no me acuerdo Fuimos gilipollas por querer crecer y sentirnos mayores No fui demasiado listo, sigo más loco que cuerdo Almaceno recuerdos de tiempos mejores Te abrazo y te escapas antes de que empiece el baile Fuerzo una sonrisa y no engaño a nadie Salgo del infierno pensando en besarte Pero regreso a la realidad y vuelvo a caer Pensando en tus hombres, mezclando tus nombres Soñando con que todo cambie Con mis pies en el aire, con levantarme mañana y poder decir Hoy me siento tan bien como Raiden Dejo que el cristal se empañe y huele mis ideas Dejo que la luna vea como escribo y canto Follando lento, cantando alto Bajando por tus piernas, pierdo la vergüenza como manto En mi interior, toques con violencia y mil peleas Sea como sea, importa más el quién que el cuántos Y ya no hay cuentos, sigo pensando En todos sus dones que no tuvieron un cuando Situaciones adversas, lo quiero todo atrás Mil viceversas, cambiadas por idiomas Mil frases presas que quieren escapar Y solo las dejo volar cuando me estoy ahogando Y si respiro, entonces nada queda Descorto las alas y vuelta a empezar Dame un solo motivo, nena Para hacer un puzzle con tus ojos Las estrellas, mis letras y el mar Cero problemas, la mejor vista de la ciudad Y no soy crema, escribo temas con ojeras Pensando en hogueras que no queman Y me esperan, pido tiempo y cuerdas Que no anden y unos labios que besar Vivir cada día como el último Morir cada noche en cualquier rincón Sentir ese reboloteo mágico Las mismas ganas del principio y la misma ilusión Time roll son, el tiempo pasa Las escaleras, la playa, la plaza Diez mil maneras de retratar tu cara Y tan solo una de ellas es la adecuada Unas manos que tocar si falla el mundo Mil lugares a donde llevarte cuando estemos juntos Dos razones para estarlo tú y yo El te amo más sincero susurrándose en tu oído